Estamos ya aquí en una nueva aventura, una aventura que nos va a ocupar varios días por la provincia de Huesca. Empezamos con el primer pueblo de la mañana tempranito. Estamos en Montañana, es una reliquia y un reducto medieval impresionante. El pueblo más pequeñito de toda España que tiene catedral. Porque estamos muertos de hambre. Fue de un viaje criado, toca, ño ño. Mundo por descubrir. ¿Te lo vas a perder? Buenos días viajeras independientes. Pues estamos ya aquí en una nueva aventura. Una aventura que nos va a ocupar varios días por la provincia de Huesca. Vamos a querer acceder desde la parte más al sur de Huesca, que está repleta de maravillas, hasta el norte. Vamos a subir a los Pirineos. Vamos, no os cuento más, porque estamos a punto de llegar ya al primer pueblo. Viajeros independientes, empezamos con el primer pueblo de la mañana tempranito. Y es uno de los grandes de Huesca, que no puede faltar en ninguna de las listas. Seguro que reconoceréis la estampa típica. Esto es Alkézar, así que bienvenidos, porque el entorno y el lugar merecen la pena. Os empezamos a enseñar el pueblo. Y viajeros independientes, os queríamos recomendar algunas cosas si vais a venir un día entero. Para empezar, salen varias rutas desde aquí, porque estamos en la sierra de Guara. Guara. Es un paraíso del barranquismo para toda España. Pero total, ¿eh? Pero ¿qué puede pasar? Hay gente que puede decir, hostia, pero a mí el barranquismo me da miedo. Bueno, pues desde aquí sale una ruta de senderismo de pasarelas del río Evo. Es una ruta de varias horas, fácil de hacer, sencilla. Así que si la habéis hecho o la vais a hacer, contárnosla. Porque nosotros no tenemos tiempo para hacerla, pero hemos visto fotos y es una pasada. Y ya estamos a las puertas de la colegiata de Santa María. Pero primero toca subir unas escaleras que son bastante cansadas, que habrá que subirlas concentrados y meditando. Y entramos en la colegiata por el claustro. Es un claustro bastante diferente porque... Está lleno de frescos. Y básicamente no es cuadrado. Tiene una forma medio triangular extraña. Y ya sabéis, podéis hacer la visita guiada por Libre. Sí. Nosotros hemos escogido Libre y ya buscamos información para contaros. Y así vamos a marapitos. Abrimos las orejas porque es que es muy interesante el origen de esta colegiata. Pensad que históricamente hace muchos siglos... En el siglo IX. Esa colegiata era una fortaleza musulmana para intentar evitar el avance de los cristianos. ¿Cómo cambia la historia y la vida? Porque después de ello se construyó aquí un templo cristiano que es precisamente el origen para que no se avanzara en ese sentido. ¿Qué vueltas da la vida y la historia? Nunca se sabe todo cómo puede acabar. Nunca, nunca. Viajeros independientes tenéis que subir arriba de la colegiata. Porque es que las vistas son una pasada. Y la verdad que se aprecia mucho mejor que fue una antigua fortaleza. Pues es que... Suele la muralla, las torres... Aquí suele haber águilas, suele haber arcones... Pero hoy no los hay. Pero que sepáis que cuando vengáis vosotros seguro que tenéis más suerte. Todos habéis podido ver que a la Diana le encanta pasar por arcos de Alqueza. O sea, es ver un arco y quiere pasar por ahí y el Raúl le dice... Sí, sí pasa que queda muy bien en la imagen. Así que... ¿Quieres pasar otro? Venga, vamos pa' ti. Patas de cabra. Bueno, pues esto lo ponía la gente en las casas. Por una parte para protegerse porque el tema de la bucería aquí está bastante extendido. Y por otra parte hay que decir que aquí la cabra es animal. Vamos, no se le hace una estatua porque no dura. Se la comen. Se la comen antes de hacer la estatua. Bueno, son especialistas en ese tipo de carne. Aquí siempre se ha comido esto hace siglos. Aquí se come mucha cabra y ternera. ¡SALTO! Viajeros independientes. Ya llevamos el pueblo de Alqueza al que nos ha encantado. Y hay que hacer una parada antes de seguir para conocer algunos pueblitos más. Hemos parado. Oye tú, de la nada sale un arroz aquí. O sea, no os vamos a decir cuál es nuestra receta. Si no, pues la copiaría. Es el momento perfecto para comer un poquito de arroz. Pasa con la boca. De la emoción tienes hambre, ¿eh, Raúl? Y hala, a seguir la ruta. ¡Un provecho! ¡Gracias! Viajeros independientes, bienvenido al segundo pueblo de esta aventura. Estamos en Montañana. Es una reliquia y un reducto medieval impresionante, la verdad. O sea, es tan desconocido como bonito. Ya os recomendamos, ya antes de entrar, que seguro que os va a encantar. Y poco a poco vais a ir abriendo las reliquias y las joyas que guarda este precioso lugar. Y esto que veis aquí al lado es lo que conecta la zona más nueva con la zona más antigua del municipio de Montañana. Es el puente medieval de piedra que data del siglo XVI. Justo pasado el puente, aquí encontramos gran cantidad de casas del siglo XII y XIII. Y hay que decir una cosa, y es que hasta hace cuatro días todo esto estaba en ruinas, lleno de vegetación, porque es que el pueblo desde los años 80 estaba 100% prácticamente deshabitado. Ahora le están reformando, se han invertido bastantes millones. Seis millones de euros. Una pasta, pero le está quedando muy bueno. Mi papá era que en este pueblo se tiene que reconstruir y aquí tiene que venir a vivir la gente. Históricamente, aquí probablemente había dos columpios donde pasárselo súper guay. Lo que pasa es que al pueblo ahora le faltan niños. Así que ya sabéis, hacemos una llamada para que venga la gente aquí a vivir. Para que vuelva a haber columpios, se vuelva a oír esa felicidad en estas calles. ¿Y qué sucede si seguimos avanzando por la parte más antigua del pueblo de Montañana? Que llegamos a la torre y a la muralla. Son los monumentos más antiguos de toda la construcción de este pueblo. Así que aquí hay siglos y siglos de historia. Esto que tenéis aquí, según nos han comentado, es la antigua cárcel de este lugar, la parte de torre defensiva. Aquí es donde empezó todo. Y es la zona más alta del pueblo y como habéis podido ir observando, nos encontramos con una joya. Una iglesia de la misma época que el pueblo que hay abajo, que es una preciosidad. La verdad es que tenéis que venir a Montañana, porque es una joya por descubrir todavía, porque es que no recibe tantos visitantes. Se calcula que alrededor de 15.000 por año, con lo cual es un lugar que todavía está por descubrir y recordad que lo están reformando. Y ya veis, viajeros, continuaron esta ruta hasta nuestra siguiente parada. Pero, entre parada y parada, ¿qué hacemos? Lo mejor que se puede hacer en el coche es picar. Aquí tenemos unos nachos súper ricos. ¡Un provecho! Hemos llegado a esta nueva siguiente visita. Tercera del día. ¿Que estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En Roda de Isterena. Es un pueblo que tiene casas, aunque muy reformadas, tienen mucho encanto. Aquí hemos venido porque este pueblo se conoce en toda España por algo. Por su catedral, si no lo sabíais. Es el pueblo más pequeñito de toda España que tiene catedral. Esto es una suerte. Pero es muy bonita, es gigantesca. Tiene muy poquitos habitantes aquí. Es un pueblo genano. Bastantes ciudades les gustaría tener este tipo de catedral. Bastantes ciudades y incluso capitales de provincia que es que no tienen. Estamos ya en el interior de la catedral de Roda de Isterena. Hay que decir una cosa. En la actualidad se considera una iglesia parroquial, pero conserva el título de su esplendor de siglos anteriores. Es una pasada a su interior. Quedaréis asombrados. Y lo que nos ha sorprendido de la sala central es que la cripta está descubierta. Eso es lo único en el mundo prácticamente. Estamos ya en el interior de la cripta. Y aquí hay una joya del románico que tenéis que ver y venir a conocer en persona. Aquí está la tumba de San Ramón, que fue un obispo que también le dio la importancia a lo que es la Valle de Boís. Famosas iglesias románicas de la Valle de Boís fueron propuestas por este hombre. Y este hombre está enterrado aquí. Justo al lado de la cripta, en uno de los laterales, encontramos una capilla que nos recuerda que esto data del románico. Porque encontramos en las paredes los famosos frescos románicos. Otra joya. Otra joya. Estamos en la parte que siempre nos gusta más de los monasterios y las catedrales. Los claustros, donde vivía toda la comunidad religiosa. ¿Qué os vamos a decir? Pequeño, encantador, respeto de crunas. Se conserva súper bien. Muy bonito. Los muros, el techo. Ah, viajeros independientes, cosa parecida. Chulo. Impresionante. Pero es que no os podéis ir del pueblo sin el doble like que es caminar por el pueblo. Que sepáis que aquí viven menos de 30 personas. Y por eso es el municipio más pequeño que un catedral. O sea, ¿pa' qué quedan tanto? A ver, viajeros independientes. Vamos acumulando likes. Ya teníamos uno de la catedral, otro del pueblo. Y ahora... Y el tercero, pues del paisaje. Mirad qué paisaje tan chulo. Estamos en un lugar precioso. El río, las montañas, la naturaleza. Y la guinda, una familia de burros y caballos viviendo en armonía y tranquilidad. Vamos. Un aprendizaje básico. Like, like, like. Llegamos a la habitación de Fiscal. Estamos aquí en un costar que está súper chulo. Precio, precio. Hay que decirlo porque es muy guay. 23 euros. Es verdad, hay que decirlo. Lo hemos reservado desde Airbnb porque en Booking y en la propia web era o más caro o no había habitaciones. Con lo cual Airbnb, que sepáis que a veces ofrece alojamientos que no son en casa de gente. Pero mola un montón. Pedimos que nos dieran cama doble y nos andan en una habitación. No, no. Es decir que si alguien quiere dormir, yo que de la gracia y resuelvo. No, no, no. Tiene tele, tiene wifi. En fin, nos gusta muchísimo. Que os enseñamos el hotel, inmediatamente nos vamos a cenar un poquito. Estamos muertos de hambre. Después de un día, ¿aje criado? ¿Tocan? No. Pero bueno, estamos esperando que nos traigan la carta porque queremos pedir varias cosas varias diferentes. Pues después de esta fabulosa cena que habéis visto, estamos ya muy cansados y mañana toca madrugar. Así que esperamos que os haya gustado el día, como siempre. Compartir, comentar. Eso que sabéis hacer tan, tan bien y que os agradecemos siempre muchísimo, muchísimo. Así que hasta mañana, viejos entendientes. Y empezamos el viaje en el tiempo desde Egipto hasta nuestra época. Todo, todo, todo se ha convertido en yellow. Nos ponemos modo Wikipedia y os vamos a contar varias curiosidades. Esto de ir en coche es un lujo. Y sobre todo, si te llevan. Yo de copiloto. ¿Y qué pasa, Diana, si salimos de la calle principal y nos perdemos? Nos encontramos en cones tan bonitos. Tengo que decir que este invierno se presume que va a ser frío, ¿eh? Va a ser fóllido. La única en el mundo entero de esa época que se consigue de la forma íntegra.